saludos desde buenos aires zona sur le saludamos varios territorios indígenas del cantón bonaerense han colocado agujas para controlar el ingreso de personas a sus territorios entre ellos ujarrás cabagra y boruca han puesto en marcha esta iniciativa y en la siguiente nota lo veremos las instituciones de salud y el estado han omitido su responsabilidad en el abordaje de la crisis en los territorios indígenas las únicas medidas han estado dirigidas en traducir los conceptos de lavado de mano y estornudo en algunos idiomas indígenas y otros documentos de escritorio la acción en los territorios ha sido nula así lo enfatizan dirigentes del territorio indígena de cabagra el plan que nosotros hemos instalado es por nuestra propia iniciativa y creo que este nuestra sana intención ha sido ser una instancia de de acompañamiento en el tema que estamos enfrentando en la actualidad pero lo hemos hecho con recursos propios de la comunidad y siempre esperanzado de que las instancias estatales que tiene que ver con el tema que nos apoye en lo que esté al alcance de cada de cada uno de esos ministerios sin embargo los territorios indígenas del cantón de buenos aires han implementado diferentes actividades en cumplimiento a los lineamientos del ministerio de salud para mitigar el potencial de la pandemia del coronavirus una de ellas es la comunidad de cabagra que ha conformado el equipo básico de atención del coronavirus todas las acciones se han desarrollado por iniciativa propia y no por acciones del estado costarricense por ejemplo en el territorio indígena de ujarrás estas son las medidas tomadas a partir de la semana pasada empezamos a cerrar no total sino parcialmente y a conforme se fueron dando los los casos hasta el día de hoy hemos mantenido un rol de que las personas que ingresan al territorio por favor no salgan nuevamente no salgan constantemente y aparte de las personas que viven dentro del territorio hay algunas normas que se tomaron se está llevando a cabo sobre lo que es actividades recreativas en lugares públicos se está restringiendo la aglomeración de personas en plazas en ríos las medidas precautorias como prohibir el ingreso de personas provenientes de otras regiones del territorio son llevadas en práctica también en cabagra las regulaciones que hemos estado haciendo con la comisión y como seguridad tradicional es una regulación del ingreso al territorio indígena pueden ingresar todas las con las regulaciones sanitarias todos los vehículos oficiales los vehículos oficiales de instituciones públicas que desarrollan actividades dentro del territorio en cabagra todos los vehículos que transporta personas que deben cumplir el horario laboral obligatorio que transporta que fuera del territorio o viceversa trabajadores de pindeco policías guardias privados enfermeros y atap no pueden ingresar vehículo que transporta personas con potencial de contagio de que ingresen innecesariamente como quienes estamos tratando de hacer retenes acá a las personas que ingresen personas ajenas a la comunidad y también guardando a las personas que están dentro de la comunidad que no salgan que como bien sabemos este contagio es bastante grave que todos debemos de estar en casa las acciones de control comunitario para el ingreso regulado a territorios indígenas es una decisión responsable de las organizaciones como medidas para fortalecer el aislamiento social boruca no se ha quedado atrás y también ha puesto en marcha sus lineamientos generales para el control y regulación de ingreso al territorio indígena de boruca por la ruta boruca changuina y boruca bellavista propiamente acá en el en lo que es el paso regulado en lo que tenemos es precisamente bueno hay en realidad dos dos funciones que se hacen acá una que es el paso regulado que está de seis de la mañana a seis de la tarde y el el paso de cierre completo que lo estamos haciendo a partir de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana en realidad la previsión de paso hacia el pueblo podemos contar por ejemplo todo lo que son aquellos distribuidores este personas que vienen de pronto con un sobrecargo en en su vehículo y en el caso de la regulación que también existe para hablemos para los que salen del pueblo pues regulamos un poco también la situación apegados a a las directrices propias del ministerio de salud por ahora estas medidas continuarán vigentes en los territorios indígenas acá en el cantón de buenos aires y otros territorios más de los 24 de nuestro país y como lo han mencionado los representantes indígenas por favor quédese en casa desde ujarrás al fondo ustedes pueden apreciar una de esas agujas donde se maneja el control de ingreso de personas al territorio desde buenos aires cantón cuna de las culturas indígenas les informó rafael varga jiménez de brunca tv digital gracias y por favor que